En Ixtlahuacán de los Membrillos realizamos acciones que beneficien a nuestros ciudadanos. Gracias a las gestiones realizadas por el Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Presidente Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, recibimos una ambulancia nueva de manos del Gobernador de Jalisco, el Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Esto para brindar mejor atención en materia de salud, reforzando los trabajos que realizamos con el apoyo de la sociedad para mantener las medidas de sanidad requeridas. Seguimos gestionando apoyos para fortalecer nuestra unidad médica, con acuerdos, coordinación y trabajo para buscar el beneficio de los ciudadanos y así puedan obtener servicios de calidad. Juntos, construimos el cambio de Ixtlahuacán de los Membrillos. ¡Gracias! 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 Gracias.